Están acompañando sus hermanos, José Alfaro, Isabel Alfaro, Joana Alfaro y Beisen Alfaro. Ese aplauso para ellos, por favor, también. También nos están acompañando en esta noche sus padrinos, Juan Manuel Alfaro y Juana Alfaro. Ese aplauso para ellos, por favor, que se vea bonito. Ese aplauso para ellos, por favor, y aprovechen a tomar pocos videos. Están acompañando sus hermanos, José Alfaro, Isabel Alfaro, Joana Alfaro y Beisen Alfaro. Ese aplauso para ellos, por favor, también. También nos están acompañando en esta noche sus padrinos, Juan Manuel Alfaro y Juana Alfaro. Ese aplauso para ellos, por favor, que se vea bonito. Ese aplauso para ellos, por favor, y aprovechen a tomar pocos videos.